Música Estamos en Farenheit y hoy me da mucho gusto recibir en este programa a un artista en toda la expresión de la palabra Pongo mis manos al aire para recibir a Nelly Furtado, bienvenida Nelly Hola Oye Nelly, estamos arrancando ya este Mi Plan Tour, primera fecha en Guadalajara, ¿cómo te sientes? Sí, muy muy feliz, súper contenta porque es el inicio del tour, de los shows, de Mi Plan Y es mi primera vez aquí en Guadalajara, entonces estoy súper emocionada para ver a mis fans aquí en Guadalajara Y así es, y ya está tu álbum Mi Plan, el cuarto en tu carrera, completamente en español Fue un gran proceso de trabajo llegar a este disco Sí, creo que sí, fue un proceso, pero fue un proceso de entre ocho años, creo que sí Porque la primera vez que yo canté en español fue con Juanes, con el tema fotografía Que abrí las puertas para mí, el mundo latino, del mundo latino Y ahora grabar el disco, Mi Plan, fue una experiencia que yo aprendí mucho De español y de la música y de español y también la cosa más importante Los artistas latinoamericanos como Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Julieta Venegas Yo tenía la oportunidad de trabajar con todos ellos, creo que he tenido mucha suerte Suerte